Actualmente estamos en jurídico con demandas cerca de, entre todas, de diversas índoles administrativas, laborales y mercantiles, cerca de aproximadamente unas 100 demandas, pero todos están en su debido proceso y las laborales se encuentran en la etapa trifásica. Todo está en orden, va al corriente, nada se ha quedado rezagado y se le está dando seguimiento oportuno. Lo que destaca ahorita es el asunto de los policías, que ya se entregó una parte de lo que fue sus finiquitos y resta la otra parte. Esa otra parte que se les va a entregar era un bono de compensación que no estaba previsto en la ley, pero más sin embargo, en aras de ayudarlos por parte del municipio de Nillo y de acuerdo a las instrucciones del presidente, se les va a otorgar dicha compensación, reconociendo su labor.